¡Buenos días a todos! ¡Todo el mundo! Estos saboteos repentinos Como repentinos Aquí estamos de nuevo en el Green Fandango Es verdad, que se oye una oñida de vez en cuando de fondo Green Fandango en Mapachando con la inestimable Laurel Maven ¡Yo! No sé por qué he puesto el Maven al final ¡Yo tampoco! Pero lo has hecho Laurel, a secas. ¡Yo! En Twitter Laurel Maven, pero fuera de eso Laurel. Todo correcto Y con Elf, el ex dueño del canal, actualmente cooperativista con el 50% del canal y crack de la vida y espinifénico en general Aceptaré ese adjetivo como bueno Porque no lo tengo muy claro si lo es pero lo aceptaremos Adelante, ¿recuerdas qué estabas haciendo? He recogido algo de entre la caca de los datos. Un detector de metales Ajá ¿Eso es una Game Boy? No, eso es el falsificador de boletos del... falsificador de boletos Madre mía, que una variedad de cosas. No sé para qué necesito la mitad de ellas Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que puedo correr Yo creo que algunas de ellas ya no las necesito para nada, pero no me acuerdo de todo M. Calavera M. 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 sí que no parece que deberías poder pero pues barranquita ahí está el felinódromo de gatos gigantes de una persona normal con tres mesas de ruleta va a competir con eso cuando dije que la mejor casa en la ciudad creo que exagere tienes un casino que es que igual convierte en un restaurante y vuélvete en un negocio honrado y joder semanía el tema de ser un bravo aquí me voy a explorar eso un poco antes hay coño que estoy arriba en vez de aquí abajo se sube el solo se ha teleportado un poco a la parte de arriba un poco y ahora entro por aquí pongo una patita en la lava otra patita en la lava y adiós adiós que chulos los tatuajes del otro no hola señor que fino directamente al hueso hola toto estoy en medio de algo importante con naranja bastante tienes con lo tuyo también en qué estás trabajando te lo he dicho a calavera ahora no me llevas al límite calavera es ruso no lo sé me acabo de oír su voz vuelve a hablarle hola operadoras si soy yo baby como lo sabías no digas eso corazón sabes que quería pasarme creo que mani es un capullo con las mujeres cada vez estoy más contento con la inmediación si no creo si todas las mujeres que te rodean están locas hay un denominador común un poco hay un denominador común mani a ver vuelvo a hablar con el tatuador que hay cosas está vacío si tengo que recordar conseguir más nitrógeno líquido en el depósito de cadáveres ¿nitrógeno líquido? congela los bolsos de ese modo es menos doloroso oye eso suena bien a mí no me importaría tienes cantidad de energético en esa botella así que cierra la boca y manténla cerrada no puedes cerrar la boca cuando no tienes labios puedes apriétalo bien pero para interactuar era... igual es que no estoy sabiendo interactuar ¿qué quieres hacer? muy fuerte esto debería matar el dolor debería pero no se acaba el dolor apago mi taladro y dejo de trabajar ¿qué te parece? no, 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 no empieza a carrazar ¿qué te dará carrazar, marinero? mmmm no salta el dinero perdón es que no sabía si podía hacer algo con él bueno, da igual ¿puedo interactuar aquí? eeeep, necesita eso debes quedarte quieto o tendré que atarte no estoy pudiendo coger nada no estoy pudiendo coger nada, ¿es normal? sí, en este sí bueno, eeeep ¿podrías hacer algo con las cosas esas de colores? pero igual tienes que hacer algo antes ahora sí no, en la cama en realidad dudo que toque eso en breve mmmm 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 ¿podrías hacer cosas con el colador? ¿podrías hacer cosas con el colador? ¿está vacío? vale ¿podrías mover? eh, cierra la puerta te estás retrasando mi trituradora ¡que dolor! muy doloroso, Naranja como la tortura jajajaj vale lo que ha pasado aquí es que has hecho que los dos miden una dirección ajaja y entonces dejan de mirar robotes Entonces podrás hacer algo en la botella Pero todavía no Para el futuro ¿Te suena el nombre del marino naranja? Es el último tripulante del barco Que si no aparece Podrá escoger su puesto ¡Pobre señor! Le voy a joder la vida En mi misión vital De pisar a toda gente que me haga falta Mis mierdas Que todavía no sé muy bien cuáles son Pero voy a pisar Pero aquí nada más falta De verdad Es que no va a quedar títra con cabeza Manuel no es la mejor persona Pero vamos Pero no es la mejor persona La mejor persona es un eufemismo O sea ¿Por qué vienes para acá? Pues no sé Porque brilla Es bonito En plan Hola ¿Qué tal? Está chulo vuestro diseño ¿Lo puedo copiar? ¡Uuuh! Una esqueleta con espalda ¡Uuuh! Oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? No mereces que te hagan caso Oye, ¿me dejáis este libro? ¿Para qué? ¿Para conocer nuestros planes? ¿El contándose a tu amiguito Oye, solo estoy buscando algo Que pueda leer en el recrete, ¿vale? Me voy a hablar, colega ¿Seis todos anarquistas? ¿Me puedo apuntar? ¿Qué opináis del capitalismo? ¿Qué opináis? ¿En serio? Es que me gustaría Igual puedes seguir hablando con ellos No, puede Probando, probando Buenas noches Me gustaría leer un poema Explosión Interioridad Sin sentido Ansío la decepción Me enrollo en un puño Mis dientes Este me gusta mucho ¿Puedes ver lo que estoy oliendo? ¿Puedes oír lo que estoy sufriendo? Vas a seguir hasta que pongas el fin De momento Ya, ya lo sé Estoy componiendo un poema Yo por si acaso Con respeto a la poesía Adelante, adelante La poesía Es que cada vez se la respeta menos Es terrible No estoy muerto Ellos Aquellos Estoy enfermo Y por eso soy el sano O sea, el gis ahora mismo me tiene una envidia ¿Puedes oírme diciendo nada? El gis ¡Fuera! Gracias, muchas gracias Eh, pues le he puesto mucho cariño Crea una mierda muy pretenciosa Si no os gusta Lola, ¿qué estás haciendo aquí? Esta multitud me busca precisamente postales Manny, estoy vigilancia Voy a probar a Maximino De una por todas Que Olivia no es buena para él Todavía estás colada por Max, ¿eh? Acepta mi consejo, Ángel Olvídale Es un mafioso del juego Ah, como tú Eso duele Pero... Sí Aquí viene ¡Qué amable, cariño! ¿Qué tal un beso por el camino? Ay, Nick No me dejes caer, Nick ¿Caer de qué? Eres abogado Se supone que no tienes sentimientos Yo no Pero conozco un buen agravio cuando lo veo ¿Pero con qué os estáis besando? Click Eh, si Maximino beso Acabaremos ensamblando vasijas de terracota No seas boludo Él no me haría daño Me ama Manny, al fin estamos solos ¿Qué tal está la burguesía? Bien, ¿cómo está Max? Eh, no empieces Estás ignorando fuertísimo el tema del sudamericanismo Bueno, perdóname Puedo hacer dos cosas Puedo ignorar que tiene acento argentino O puedo intentar imitar el acento argentino Para mi vergüenza La de mis ancestros Y la de mi vaca Con lo cual Lo que voy a hacer va a ser Disculparme ante toda la persona Que alguna vez haya escuchado a alguien hablar El acento argentino Y muy especialmente A la gente de Argentina Y decirle Lo siento mucho No soy capaz de hacerlo Prefiero no hacerlo Antes que destruir Completamente La forma de hablar Mis disculpas ¿Qué estás haciendo con una víbora como Nick? Esto es una forma de empezar una palabra Manny Manny, yo te lo explicaría Pero no creo que lo entiendas Tener un lío con el abogado de tu novio Es bastante peligroso Ah, a lo mejor estaba equivocada Sí que lo entiende Estoy un poquito preocupado por Lola Eso es porque está maldita Manny Se enamoró de Maximino Ese es el único error que yo nunca cometí ¿Tú crees que Nick le haría daño? Solo si la encuentra y me la quita Y él no es muy bueno encontrando cosas La noche del micrófono abierto Parece un gran éxito Las almas tímidas siempre tardan un poco en lanzarse Qué mala idea fue lo de socializar el canal Para que lo trabaje el dueño Como lo salió muy mal ¿Quieres que...? O sea, socializando ¿Quieres que sea yo la chica un rato? Pues sí, en mi propio club Eso sería como si este sitio No fuera más que un gran templo erigido para adorarme Anda, venga Solo un poema Como ejemplo para los chicos chicos Le ha costado O sea, que has tenido que insistirle mucho Sin sentido Ansío la decepción Me enrollo en un puño Te sueño Mis dientes Este me gusta mucho ¿Podés ver lo que estoy oliendo? ¿Puedes escuchar mi lamento? No estoy muerta Y yo Estoy enferma Y por serlo yo soy la sana ¿Puedes oírme diciendo nada? Que sí, que sí Que la escuela de hacer poesía de elegir Eso es lo que he dicho yo Eso es lo que he leído yo Genia, ama Mejor poeta Oye, me has robado el poema Tómalo como un homenaje Me parece muy triste Eso es lo que he leído yo Es la reacción del público Por el mismo poema Puesto en menos de 5 minutos de diferencia Aquí dentro está un poco oscuro, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo? Oscuro y frío Como los corazones de los hombres Que están enterrados todos Porque en el pecho ya no lo llevas Estoy pensando en comprar este sitio Y redecorarlo Y básicamente convertirlo en un loft Concepto abierto Para ponerlo en idealista Y pedirse millones de euros Puedes quedártelo Me voy de la ciudad Manny De repente pareces tan emocionado ¿Por qué te marchas de la ciudad? Eh... 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 Verá, soy un tramposo No soy trigo limpio Sí, claro Te marchas en busca de esa fantasmita Que según todos te sigue atrayendo, loco Bien, tengo un poema que escribí solo para ti Presta atención porque es muy corto Ahí va Y yo... Bueno, pues hasta luego Maricarmen Está ligeramente bojada esta mujer Sigue practicando Que ya lo conseguirás, eh, Marico Venga, besa A mí me ha gustado al principio Cuando su cabeza ha hecho ¡Woohoo! Y no me deja entrar Porque todavía no ha recogido ¿No ha recogido? ¿Y qué? No lo sé Pero no lo ha recogido Entonces mejor no Me voy Adiós Voy literalmente a entrar hasta la cocina Hola, señor ¿Está usted? Esos son galletitas En forma de atagut No galletitas, pero... Señor Solo una gota más y ya está Ah, perdón Ya está Oye, tío No me habrás visto poner el ingrediente secreto En estos chupitos de atagut Tranquilo Fue Olivia que me robó la receta en primer lugar Ella roba a los ricos Y me lo da ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te lo de los poros? ¿Eso deberías haber estado en un sotitudo? Me lo ha dicho tupur Me lo da She steals from the rich And gives to me tupur Tupur Hostia Uf, qué complicado Bueno, a ver, Manny ¿Qué opinas de esto? No voy a beber agua sucia en el guile Y no me la puedo llevar en las manos Vale Deja que el camarero lo limpie ¿Puedes coger a...? No quiero sonar como un opresor capitalista Pero ahora tengo gente que hace eso por mí Suenas como un opresor capitalista Manny ¿Puedes coger algo de lo que ha limpio o no? No parece que su cabeza vaya en esa dirección No, Kisaki No voy a comer en platos sucios y no voy a lavarlo Manny Pero ángel mío, en mi corazón Pero haz un poquito de tu parte De verdad, te juro, ¿eh? Aquí harás algo, pero necesitas otro objeto Lo hemos intentado Pues nada, pues me voy Me voy pa' siempre Me he ido Ah, bueno, me voy ahora ¿No puedes seguir hablando con los señores del libro? ¿Puedo hablar con este señor? Ah, perdón De hecho, no me está dejando moverme Ah, vale, están pasando cosas Ah, vale ¿Hasta que se encuentran mal? ¿Pero qué es esto? ¿Han morido? Es un cóctel muy poderoso Y te puede dejar inconsciente Ah Bueno, no me voy a meter con lo que hacen los muertos para colocarse No, no, no Pero esta probablemente Probablemente esta chica Se despierte Bueno, o sea, me dio el día siguiente Así cuando los barcos ya hayan salido Que ese otro quedas manín de lo odio de decir Que no pasa nada Que se lo doy Que yo no tengo ningún problema Hola, me da un chupito Oiga, señora ¿Desaparecido usted? ¿Ha muerto? Sí ¿Qué ha muerto? Ha remuerto Hola ¿Me podéis dar el libro los cojones ya? Ni hablar, colega ¿Y hablar con ellos en vez de mirar al libro? ¿Puedes? Loco ¿El otro tampoco? Loco Ah Organización y sublevación de la mano de obra con facilidad Ah, entiendo, entiendo, entiendo ¿Así entiendes? ¿Cómo está? Ah, pues está bien Que el 50% de los dueños de este canal entiendan las cosas Es mejor que el 0% Sé que hay que hacer algo con eso Pero no me acuerdo del orden exacto de las cosas Esto es un ascensor que te lleva para arriba Ajá Pero muy para arriba Sí Pero me lleva a la mierda Escúchame, ahí Robacaba es muy grande Me impresiona un poco no tener la calavera entre los todos Jesúsito del barranco de los dos Pero hasta luego, ¿eh? No, no, no Pero que no, que basta ya, que no Que es mucha cosa, ¿no? No, 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 adiós, adiós Sí, me voy a otra cosa nueva Ay, me tengo que bajar todo para abajo, de verdad, ¿eh? Qué barbaridad Bueno, pues nada, pues sí, venga, vámonos para arriba Bueno, tienes cosas que hacer aquí abajo también Ush, calla Está empezando a ser demasiado trabajo estar muerto, ¿eh? Quizá me gustaría estar un poco más muerta Y tener que hacer menos cosas Que le dé nada para que haya visto Voy a arrumar para nuevo No, no, adiós, adiós No, no me he ido, adiós No, no, esto te sonaba No Esto es, esto es el calavera café Oye, ¿por qué no es un café en vez de un casino? ¿Por qué? Ponlo un café en vez de un casino Es que no te pido más Ah, no, si se podía hacer en uno, acordaba de esto Creo que esto no Antes no estaba porque había niebla Lola, 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 no me llame Tolore Aquí puedes ir a hablar con Glottis ahora que has visto a Merche o... ¿Puedes contarme lo del sistema de organización? Es que todavía lo pienso Tengo una nota de Lola para ti Sí, espera, ¿dónde está? 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 Aquí, no, espera Maldición, tengo un sistema completamente nuevo para los mensajes Cuéntame Déjame que... Aquí... No, no, espera Silencio, aquí está Ay, no me vas a contarle los mensajes Espera un segundo, no está la tía Había algo dentro y apareció una llave ¿Una llave? Sí, pero vino alguien de aquí y robó la llave mientras estaba ordenando los abrigos ¿Quién haría eso? Han estropeado todo mi sistema Ya lo siento Joder, me he hecho un teleportazo Ya lo siento, es muy mala situación Que te estropee en todo un sistema Es verdad que Glottis estaba aquí ocupando como un 35% del espacio Hola, Glottis, Glottis Glottis, acabo de pelearme con Domino y Merche y nos vamos a la ciudad ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pues eso, que te has oído, coño, que tienes orejas muy pequeñas Pero oído esto ¿Qué tengo que hacer? Tú quédate aquí hasta que consiga un barco Quedarme aquí Hecho, vale Suena bien Ya lo sé Pues adiós, eh Gran conversación Adiós, Mari Carmen Ay... Tú, pequeño petardo ¿Puedes hacer carnes del sindicato? ¡Mani! ¿Vas a pluriemplearte o solo quieres tratar con los marineros? ¿Puedes hacerlo o no puedes hacerlo? No, Melito Te propongo un trato ¿Tú te subes las en aguas? Si consigues recuperar mi dinero de Maximino Yo conseguiría que tú seas el presidente de ese sindicato de ladrones No necesito ser presidente, me la suda todo Usa una maleta llena de dinero como aval para una apuesta bastante grande el mes pasado La carrera estaba amiada, Mani Me robaron el dinero como simples ladrones Toma, llévate este pase VIP Y utilizaré para entrar en el salón de la élite A mí ya no me dejan entrar ¡Ponte peluca! Debería haber una caja fuerte en algún lugar de la bodega y mi maleta debería estar dentro ¿Y me puedes conseguir un carnet esta noche? Mani, si consigues volver, el carnet estará en la mesa Sweet Barranquita, que sois complicados Me voy, ¿eh? Sin despedirme Madre mía, madre mía, cómo está la vida, ¿eh? Oye, has avanzado en la trama Madre mía, cómo está la vida, de verdad No me hagas caso Yo me voy a quitar la mitad de las mesas estas ya No me hagas caso a Glottis que esté haciendo cosas, ¿eh? Madre mía, qué padre mía Me voy, adiós No, 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 no No, si era por joder un poco a la roca, a ver si explota el casino Pero me importaría Ostras, eso es verdad Me cago en la mar, que esto es el mapa Es el mapa de verdad, que es el mapa al que puedo ir Me voy, adiós Pero me voy, pero a tirar Ay, no, que aparezco por el otro lado Me voy Algún día O sea, algún día Alguien se enfadará lo suficiente conmigo Y me convertirá en repollo Y ese día yo seré feliz Mi objetivo vital es cabrear lo suficiente a una persona Que tenga la oportunidad de repollarme Y ya luego, a partir de ahí, ya no tendré que hacer nada más Ser un repollo feliz y punto No, ni siquiera feliz Ser un repollo Es que cuando eres un repollo no tienes que ser feliz Solo tienes que ser un repollo Es que ni siquiera tienes la presión de ser feliz De madrugada en morgue, ¿verdad, Membrillo? No sé Manny, no puedo dormir con desconocidos en el depósito Si no etiqueto estos jardines de rosas No estaré preparado para los dos que llegan mañana Y antes de que te des cuenta Te cuenta Estoy harto de armeleas Escúchame ¿Qué? ¿Este señor tiene la posibilidad, el poder, la capacidad de repollarme? No, solo puede, si alguien te repolla, identificarte Ah, pero yo no necesito que me identifiquen Seré un repollo ya Pero es su trabajo A ver, cuéntame cosas Cabar por los lechos de flores es trabajo de Membrillo No mío, vale, pues muy bien Membrillo Qué triste historia Estos dos brotaron y nadie bajó a reclamarlo No, triste, no La muerte hace tristes historias Está living the dream ¿Qué tal va el negocio? Muy bien, desgraciadamente Más crímenes cada día Y más y más rebrotes como estos Pero si están preciosos Se les ves a notes Creo que pasa algo en el tuétano Y que su mano está llegando por fin a Rubacaba Rubacaba A ver, ¿qué estás buscando exactamente? Alfa, el mío Cabo en busca de un tesoro Que parte de mí no quiere encontrar Membrillo trench Porque cuando descubra ese doblón Que me diga quién es esta pobre alma Oye, ¿sabes que hay un bar que leen poesía abajo? Mi recompensa no serán riquezas Sino la oportunidad de hacer una llamada telefónica Y romper el corazón de alguien Igual puedes ir Por supuesto, con este equipo La búsqueda podría continuar Quiero decir, igual les caes bien Igual eres la próxima Estrella nacional de la poesía ¿Puedo ayudarte, Bonico? Seguro Toma esa hoja que está ahí Vale ¿Mami? No puedo hacerlo Ya lo sé Te ponía a probar ¿Por qué no puedes hacerlo? Si se las ves súper sanas Pero mira esas calas Esas calas están fantásticas Coge una cala Está reconociendo las plantas Hombre, pues claro, evidentemente Es que están bien hechas Y esa cala está perfecta Sí, me lo creo A mí son plantas Es verdad, eh Los lechos también están magníficos Coge Pero es que te puedes llevar Bueno, es que Azalea Ahí va No te preocupa Que tu trabajo te afecte negativamente Persona que tiene el mejor trabajo De todo este juego La botánica forense Es un trabajo duro Pero has pasado mucho tiempo Con un florista No tengo muy bien Bueno, ok En vida se hacían floristas Porque amaban las flores Pero aquí Una flor Es un símbolo del dolor De la muerte Del descanso Sus conflictivos sentimientos Crecen y crecen Y finalmente enloquecen Enloquecen porque no son plantas Y me han dicho algo De enviárnamos de globos Pero yo valientemente Si viviera en esta ambientación Y trabajara de lo de las plantas Estaría todo el rato pensando Mira, menos mal Menos que sufres Y ya está O sea Me cago en la mano A ver, ¿cómo haces este trabajo? Ángel mío, mi corazón Sin sentirte despreciado Quieres decir ¿Despreciado de qué? Si te envidio muchísimo Mi secreto es el corazón De un niño de 12 años que tengo ¿En un tarro? Lo guardo en un tarro ¿Te gustaría verlo? No ¿De dónde has sacado un corazón? Perdona, es una vieja broma de oficiales A ver, ¿por qué? No hay corazones en este mundo Ya, no tiene nadie ninguno Glotisí Es verdad, se lo devolvimos Benbrillo, ¿por qué estás en esta ciudad? ¿Por qué no vas a andar en un infierno? Manny, solo puedes buscar algo Durante tantos años Antes de dejar de verlo todo junto Oye, pero lo del bar de la poesía No, seguro de no quieres ir Porque estoy convencida de que triunfarías Igual te falta una boina ¿No crees en el noveno infierno? ¿Por qué crees que estamos en Robacaba? Honestamente no lo sé Porque esperas ganar tiempo O no puedes pagarte un pasaje O... Nos hemos rendido Todos nosotros Cuando lleves aquí un tiempo También lo harás Llevo un tiempo Siempre está bien recibir visitas Lo llevo, llevo un tiempo aquí Tengo un negocio aquí Lo único que he hecho ha sido fracasar En convertirme en repollo Pero en todo lo demás lo he hecho todo bien La pobre señor que está ahí Oye, ¿debería cerrar esto? No, intento ventilarlo un poco Pobre señor que va a estar aquí hasta que encontre la monedica de los cojones Ah, yo pensaba que era todo poesía Que no queríamos un doblón de verdad Que era como la representación metafórica del sufrimiento O algo así Se supone que todo el mundo tiene un doblón con su identidad No tengo muy claro dónde lo tiene Manny Porque nunca nos ha hablado de él Pero en principio la gente lo tiene En lo que vendría a ser la pelvis ¿Eh? Era esto ¿Yo qué sé? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Se ofrece recompensa por la carga robada del astillero Incluida una gran maleta con las iniciales H y L ¿Y hay algo? A ver Solo el jefe de policía Borgen sabe cómo entrar ahí Bueno Pues adiós, manicanme No me acuerdo si se podía hacer algo así El jugador le falta el viaje rápido Mira cómo voy Por este fondo de estrellas del Windows 95 Una vez en Alemania crucé un puente súper largo A mitad del puente me arrepentí muchísimo de estarlo cruzando Pero al mismo tiempo ya lo había cruzado a mitad del puente O sea que ya o acababa o estaba jodida O volvías atrás y para el caso era lo mismo Porque era lo mismo Y entonces estaba yo ahí en mitad del puente planteándome las decisiones que me habían llevado A cruzar ese puente a pie Y a pensar que un puente de esa longitud era un puente que se podía cruzar Las decisiones eran Google Maps Google Maps me había mentido Me había dicho esto es un puente Y había pensado pues los puentes se cruzan No No era un puente Y durante un tiempo contemplé muy seriamente tirarme al puto agua y acabar ya con todo ¿Por qué? Porque hace mucho calor Pero al final no lo hice Terminé de cruzar el puente Y entonces me llegó una valiosa lección Y todo el resto de días que tuve que cruzar ese río lo crucé en bus Todo el resto de días La lección fue valiosísima ¿Estaba aquí? Sí ¿Cómo he llegado? Porque está todo interconectado como en el Assault Oye, pero que aquí estaba la zona B La zona B, es verdad Ya por aquí Ahora tienes la tarjeta Lo siento, monsieur, pero... Aquí tiene mi pase, Gabacho Ahora cierra la puerta y nos vamos, venga Oui, monsieur Bueno, oui, mammo, sí Pero actualmente mi nombre es Raúl Bueno, sí Actualmente y luego ya otro día también ¿Taba una vid? ¿Taba una vid? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Es un gato con tetas? ¿Y ahora qué dices? ¿Por qué dice tetas el gato? No sé, me recuerda al... Ha hecho... Al Capitán América ese con tetas también ¿Ha hecho un furry este juego? Bueno, eso es... Es 90% gato casi, pero bueno ¿Te gustas? Nick Virago ¿Qué haces trabajando en el salón de la élite? ¿No quieres ir a removerte los morros con la señora francesa? ¿De morros? Y la tengo, pero no sirven medidas Eso no tiene nada que ver con lo que he dicho ¿Pinta nadie? ¿Pero que se pintan? Me he liberado de eso y puedo hacer lo mismo contigo, calavera Ah, te has robado la llave What a strong cabronías Así que me tendría cerrada mi mandíbula Escúchame, pero cuando dice pinta labios Que se ha pintado la chavala del sitio de poesía Que se ha pintado un diente No tengo muy claro cómo se besan tampoco Se frotan los dientes Supongo Supongo A ver, Monico, necesito un abogado ¿Te has metido en algún lío? Al menos no me ha respondido el que tengo aquí colgado Necesitamos a alguien para payaso en el club Qué chico tan gracioso Se dice que chispa de mayor mechero ¿Qué tal, Nick? Ay, ¿es todo legal con el tema gatitos? Sí, son bastante limpios Ya he visto el cajón de arena ¿Quién te gusta de la cuarta carrera? Hay un gato atigrado en la puerta 2 Que parece fuerte Pero que tiene infección ocular Hostia, qué susto Le ha salido todo el humo por medio de la calavera ¿Crees que a pesar de eso Tomará de la entrega, Nara? No, ese menino de ojos de pus No, es verdad Pero quién sabe Voy a hacerme una menta No sé Igual ha habido algún chiste en inglés ¿Sabes lo que creo? Creo que la francesa le ha envenenado Y lo que está teniendo es una embolia Entonces por eso habla como un poco así Y por eso el humo le pasa por medio del cerebro Pues se está partiendo A ver Mira Por algún motivo quiero ser divisivo Porque sí Yo también Pero son ellos quienes pagan la factura Por aquí Bueno, si tú también quieres ser divisivo Pues ya somos dos A ver, de verdad que necesito un abogado Ahora sí que lo de... ¿Y qué quieres ahora, Calavera? Alguien va diciendo por ahí Que mis mesas de ruleta están trucadas Pero estos mesas de ruleta están trucadas Exacto Por eso necesito un abogado Así que necesitarás un abogado O un excelente abogado Ah, un abogado excelente ¿Por qué es un abogado excelente? ¿Un abogado excelente? ¿O el mejor abogado excelente? Eh... Lo mejor de lo mejor es bastante Porque es un chico excelente Porque es un chico excelente ¿Y quién dirías que iba a ser, Calavera? ¿Quién dirías que es el mejor abogado De toda la Tierra de los Muertos? Eh, eh, eh Vas a tener que volver a hacer toda la conversación Si pones eso Tú, Nick Eres un tío estupendo Combinas muy bien los colores de tus zapatos Con tu traje El negro y el azul Siempre han combinado muy bien Y la camisa roja Le da un puntico ahí Que dice claramente al mundo Soy daltónico Está muy bien Transmite un mensaje de forma clara Correcto Meridiana Y por eso Maximiliano Mantiene en exclusiva Lo siento Yo no hago trabajitos raras Bueno, a su mujer le haces ¡Uy! Me llaman Oye, quiero adoptar a Glotis Como mi... Igual puedes llegar a eso Como mi... Adoptar puede ser algo más que descendiente Como mi... Primo lejano Mi primo segundo Quiero adoptar a Glotis como un primo segundo Tengo muy claro cómo se conseguía la pintillera esa ¡Sí! ¡Uy! Me he matado No, espera No, la quiero No, la quiero No, cualquiera No, cualquiera ¿No puedes? Ahí, pues sí, ahí Ahí está, ahí ¿Es this the real life? ¿Es this just fantasy? What the fuck? ¿Pero qué es esta geometría no euclidiana? ¿Pero qué está pasando? Pero haz una tirada que me acaba de bajar cordura ¿Pero qué es esto? Uy, tío, qué susto ¿Qué es eso? Ay, es como un Glotis verde Sí No más pelo Como pelo, pero son unos pelones Son cascos Son dibujitas Ay, ¿por qué? Los mosaicos son gatos desenfadaos Y yo un poco una especie de tarigüella Bueno, a ver, ¿qué es esto? Latas de carne enlatada Muy bien Uh, espero que no sea aquí donde terminan los gatos de carrera Punto Mira, sí Pues es un detalle Por su parte Uh, muy bien Subes las escaleras, manita Muy bien, muy bien Muy bien Me lo haces de putísima madre Muy bien, eh Esto es muy rueda Aquí arriba no hay ninguna abertura Hmm Ah, pero tengo un abrelata Muy bien Muy bien Sí, que muy muy bien Tengo un abrelata Mejor no abrirlo cuando está lleno Eso derramaría cantidad de zumo O sea, yo luego Pero muy bien ¿Qué? ¿Pero por qué abrir la parte alta de la lata Derrama la lata? ¿Es por la geometría no euclidiana? Es por otra cosa Ah, bueno O sea, no Efectivamente El sed de la María Es una chorrada bastante grande Pero la cuestión es que primero Tienes que vaciarlo Antes de poder Mira que elegantemente bajó Por una escalera de mano Como ninguna persona ha bajado Nunca en una escalera de mano A ver ¿Puedo robar algo ya? Es que llevo mucho tiempo Sin robar nada ¿Sabe usted? Pues nada, Manny No robes ¿Qué es esto? ¿Lo puedo robar? Sí Parece un rostizapavo Yo no sé Yo sé para qué sirve Pero no sé qué es Vale Ah, miro, para arriba Manny ¿Qué has mirado? ¿Qué has mirado? ¿Qué has visto, chico? ¿Qué has visto? Es el armario ¿Dónde está? Ah, pues lo dejo abierto Adiós Es rebelde Porque el mundo me ha echado así Sí Me he ido por aquí Me gusta mucho ¿Qué? ¿Qué? Pulsar el botón Pulsar el botón ¿Qué? ¿Pulsar el botón? El pulsar el botón Porque cuando haces así Link hace así Y te sientes inmersionado No, no Lo que me siento es cansada Esa es la Wii Y en fin Dejame ser vieja Hace como tres consolas de Nintendo Que pienso, ¿no? Estoy muy cansado A mirarme botones A ver, venga Vamos para allá Aquí hemos venido a coger Un chupufaclós Tan ocupado como siempre Ya veo En francés La pose de Píntame como una de tus chicas Apropiadamente francesa ¿Me quieres vaciar el barril? ¿Ah, sí? ¿Puedo vaciar el barril? A ver A ver si no tal ¿Barril? ¿Vaciar? ¿Barril? No quería yo derramar cosas ¿Verdad? ¿Quería algo de vino? Mira que fañona es montada ¡Sal de aquí! ¿Eh? ¿Qué pasa con mi vino? Esto no es un autoservicio Pero no hay que esperar Hasta que termine No me ha salido muy francés esto Pero ya he vaciado un poco Hay una escalerita ahí Igual no es una escalerita Que exista Ah, no sé si existe ¡Hostia, puta, Manny! ¡Manuel! Calaver Sí, calavera ¿Pero señor? ¿El señor del teleportamiento? Ay, mía, todos los... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Un ascensor? Creo que no puedes hacer mucho más ahí arriba Bueno ¡Pero señor! Voy a ir para arriba No está mirando nada No hay nada que dame la atención ¿Qué tengo yo en el inventario? A ver Tengo La herramienta de seleccionar color del Photoshop Los nunchakus Los de hecho sí Una cosa de... Una cosa de... De vida de oro Falsificador de boletos de carreras de gato Un falsichufis Un abrelatas Sí Un detector de metales Sí Un boleto de carreras de gato No, del pase bit Ah, vale Y la herramienta de selección del Photoshop Voy a seleccionar todos los colores Sí, no tengo muy claro qué es eso Pero eso es una cosa Que absorbe líquido Y luego haces así Y suelta el líquido Ah, claro Es para... ¿Rostijar pavos? Para rellenar pavos Ah, ¿Rostijar pavos significa rellenar al pavo? Creo que no Creo que no, honestamente Vale, entonces ahora puedo subir Ahora sí No, porque no me lo es vacío Pues lo vacío No puedes todavía Porque el señor está... ¿Y acogó todo el señor con un golpe en un chaco? ¡Ojada! Pero no, todavía no puedes hacerlo Hay pasos intermedios ¿Acogá todo el señor diciéndole que en Francia los quesos son todos una mierda? Que es mentira Pero se lo puedo decir para acojonarle y que se vaya Puedes intentarlo Oye, tú El queso azul Una puta mierda Encima acogó Es mentira, el queso azul está acojonadísimo Muy intenso para mí, pero entiendo que le gusta Está bueno Hola, quiero apostar ¿Hay alguien aquí? Ya te he dicho, no hay gorras hasta el martes ¿Hay otra vez a mí al otro lado? Si quieres ir a hablar con alguien más ¿Cómo al otro lado? ¿A este lado? Si no quieres, no Me cago en satán a cuatro patas ¿Hola? ¡Oh, hola! El resguardo de la apuesta ¿Qué? Necesito el resguardo para la carrera que te interese ¿En la que está interesado? Interesado en ver el archivo de fotografías, claro No tengo un boleto de apuesta Pues vale Adiós ¿Tú crees que el gato se burla de mí específicamente? Esto es lo que están ahí haciendo Las carreras Puedes coger del areñero Una caca de gato gigante Y tirarla por aquí Es una buena idea, pero el juego no te deja Pues yo quiero tirarles una caca ¿Puedes imaginártelo? Voy a imaginarme Se burla de mí Y le digo, oigo Sí ¿Te he quedado en la zona sin explorar? ¿What? Sí, no has ido Pues ya para el siguiente capítulo ¿Eh? ¿Seguro? Sí, claro Que para el siguiente capítulo Descaradamente Ya no puedo con tantas emociones en un solo día Vamos, me tensa muchísimo No, no puedo No puedo No puedo Mira, voy a destensarme Pues esperemos que os haya gustado este capítulo Y como lo ve la semana que viene A ver si, no sé Cosas Efectivamente A ver si cosas Adiós ¿Por qué sentadero en el enú? Porque voy a sacarme los tunchakus Y voy a liarme a hostias ¿Qué va a parecer esto? Rápido, una película de artes marciales Rápido ¡Cárate a muerte en torremolinos! Estaba pensando en esa misma Pero no he recordado el título entero Adiós ¡Cárate a muerte! Rápido, una película de artes marciales Rápido, una película de artes marciales Gracias.